Los agentes quieren saber qué se perdió exactamente... Al menos usaron una buena foto. Excelente. Gracias. Tengo buenas noticias, Peter. No van a proceder los cargos en tu contra. ¿Es en serio? Lo sabía. No puedo creerlo, señor Murdoch. Gracias. ¡Qué buena noticia! Lena. Perfecto. Sin embargo, señor Hogan, los federales están investigando lo de la tecnología perdida. Mira, yo entiendo la lealtad al señor Stark y su legado, pero si tuvo algo que ver... ¿Que si tuve algo que ver? Mejor busque un abogado. ¿Necesito un abogado? ¿Por qué me están investigando? Creí que era él. Dijo que no había cargos. Puedo decirles que, por consejo de mi abogado, me rehúso a contestar preguntas. Por respeto, porque las respuestas pueden incriminarme. Lo decían en Buenos Muchachos. ¿Qué era lo que decían en Buenos Muchachos? Sé lo que estás pensando. Cálmate. Y escucha lo que dice. Va a necesitar un muy buen abogado. Peter, evitaste los problemas legales por ahora, pero esto va a empeorar. Falta el juicio de la opinión pública. Oiga, ¿cómo hizo eso? Soy muy buen abogado. Le creemos a Misterio. Vamos a necesitar un lugar más seguro para vivir.